El tema de las acciones de obra pública es un tema que en todos los tiempos será criticado, en ocasiones de manera favorable, en ocasiones pues de manera acre en forma crítica desfavorable. Déjenme decirles que se acaba de inaugurar la urbanización sustentable de la calle La Fuente, aquí en la ciudad de Péjamo. Una obra pública, amigas y amigos, que para poder ser realizada fue objeto de un estudio a conciencia sobre la conveniencia y desde luego las bondades de dicha obra. Con la urbanización y puesta en marcha ya de la calle La Fuente, se viene a remediar en gran medida la circulación vehicular que venía afectando desde hace muchos años a la calle Remedios. La calle Remedios que al llegar a la altura de su entronque con la calle Prolocación Niños Héroes, se trastocaba en doble circulación y se hacía una mar de tráfico que provocaba en forma continua y continuada, además de los embotellamientos, pérdida de tiempo y en muchas ocasiones hasta altercados entre los conductores. El gobierno municipal 2021-2024 que encabeza Goyo Mendoza, nuestro presidente municipal, determinó la urbanización de la calle La Fuente a efecto de, a futuro ya, el próximo lunes 16 de enero del 2023, la calle Remedios será toda, absolutamente toda, de un sentido. Un sentido cuya circulación será de norte hacia sur, empezando donde inicia precisamente el entronque con la calle Arteaga y hasta finalizar en su entronque de la calle Remedios con el boulevard Lázaro Cárdenas. Al contrario, lo que es la calle La Fuente tendrá circulación de sur a norte, partiendo, partiendo de lo que es el boulevard Lázaro Cárdenas hasta entroncar con la prolongación Niños Héroes. De esta manera, amigas, amigos, con obras bien planeadas, con obras bien estructuradas, se cumple ese objetivo que es el bienestar social. Pues de esta manera, las y los conductores de vehículos tendrán fluidez y sobre todo, la zona comercial que ahí se ubica, estará adecuadamente puesta para la circulación vehicular y desde luego la circulación peatonal. Escuchemos al respecto lo que nos dice el presidente municipal, Goyo Mendoza. Hace algún tiempo estuvimos por aquí arrancando la obra y me da mucho gusto que el día de hoy pues llegamos a hacer la entrega formal de la misma y como bien lo comentaba, la intención es el que podamos ejecutar los recursos públicos en beneficio de la gente, de nuestra gente, de Pénkamo, de nuestra cabecera, de nuestras comunidades y en particular esta calle, pues ahorita lo platicamos con Javier, está en una zona muy comercial que ahorita beneficia comercios, va a beneficiar el desahogo de tránsito, de la cohesión a veces vehicular que se hace, a muchos vecinos de por aquí, negocios, y pues bueno, a reiterarles el compromiso que nosotros estamos con la finalidad de poder seguir trabajando en beneficio de todos nosotros. El que tengamos una calle, una obra, cualquier obra de drenaje, de agua potable, de pavimentación, programas sociales, nos beneficia a todos de manera directa o de manera indirecta y en este caso, como bien lo comentaba este Robert, pues aquí nos beneficia a todos porque pasamos, es un área muy concurrida tanto por la ciudadanía aquí en la cabecera como de las comunidades rurales y de gente de otro lado que también viene a hacer compras, a hacer algunos o a requerir algunos servicios de esta zona. Pues la verdad, felicidades y lo único que les pedimos a ustedes es de que nos ayuden a cuidar esta calle que es para todos. Yo les comento siempre, como lo dijimos, al momento de arrancar la obra, se hace con recursos de todos, de todos nosotros. Se hace con recursos de todos nosotros, de todos ustedes, y que de una u otra manera tenemos que cuidarla para que nos dure. Que si le batallamos muchos años para que se pudiera realizar la obra, el día que la tenemos, simple y sencillamente la cuidemos porque es para el beneficio de todos nosotros. Pues muchas gracias, enhorabuena, felicidades, y pues seguimos trabajando, estamos a sus órdenes, que tengan todos un excelente plazo y que todos les digan a todos ustedes. Una, dos, tres. Es de esta manera que le damos por inaugurada la calle La Fuente aquí en Cabecera Municipal. Por su presencia, muchísimas gracias. Que tengan todos un excelente tarde en Pénjamo. Juntos, por un futuro mejor. Gracias.